Para empezar recio el video me gustaría decirle, creo que es importante que todos los papás y los maestros que se están constantemente preocupando porque sus alumnos o hijos no se perforen, es estar perdiendo el tiempo en eso, se invitaría a aquel mismo coraje. El esfuerzo que se toman diciendo no, quitándole las perforaciones o los piercings a sus hijos, simplemente se pusieran a buscar realmente qué es lo que los motiva a sus hijos, lo que les gusta. Lamentablemente vivimos en una sociedad súper cerrada, donde se toma más en cuenta la apariencia de una persona que su capacidad. Hey, ¿qué onda 5Squad? ¿Cómo se la están pasando? Mi nombre, como ya lo saben, es Burbuja Psicópata. Y el día de hoy, muchachos, vamos a estar haciendo un video. Creo que ya estoy súper contento de volver a grabar. Y el día de hoy, muchachos, me gustaría hablar acerca de perforaciones y tatuajes, debido a que es un tema que al parecer les interesa muchísimo. Y el día de hoy, muchachos, vamos a estar platicando eso, vamos a estar abordando uno que otro tema bastante interesante y una de sus dudas que me han dejado a través de los comentarios. Así que muy atentos por si ustedes alguna vez me han preguntado algo en estos videos. Bueno, muchachos, sin más, seguimos con el video de hoy. El día de hoy, muchachos, como ya les dije, vamos a estar hablando acerca de perforaciones y tatuajes, pero específicamente, el día de hoy quería tratar dos temas en específico. Como ya saben, PsychoSquad, a mí siempre me ha gustado mucho platicarles acerca de estos temas porque creo que es súper interesante, súper necesario de que alguien se los cuente. Visto que a través de esta tan bonita plataforma PsychoSquad, una de las cosas principales que pasa ya se trata de cosas serias, ya cosas, por ejemplo, de salud. A veces no sabe mejores técnicas o las mejores cosas, entonces por eso siempre estoy tratando yo de apoyarlos en ese aspecto. Para que siempre estén en un canal donde se puedan divertir, también donde puedan llevarse algo. Permítanme que sea benéfico como toda la información que les dejo en estos videos. Recuerden que también si quieren ver más, les voy a estar dejando una playlist en el primer comentario de este video para que puedan checar todo lo que tengo que ofrecer justamente de este tema. Vamos a estar platicando un poquito acerca de los prejuicios, acerca de cómo platicar con nuestros papás, acerca de razones por las cuales nosotros nos queremos perforar. Porque créanlo o no, PsychoSquad, hay mucha gente que me lo pregunta, cómo platicar con sus papás, cómo poder platicar con la gente alrededor suya, para que pues acepten de cierta forma más las perforaciones. Yo creo que esto es algo ajeno a mí, obviamente a mí cuando yo era chico pasaba exactamente lo mismo. Generalmente cuando nosotros tenemos 15, 16 o tal vez un poquito antes, nos empieza a picar como que esa curiosidad de ser adulto, de hacer cosas diferentes y tenemos a veces esas ganas de perforarnos y de hacernos modificaciones en el cuerpo. Ojo, lo cual yo tampoco estoy muy de acuerdo a menos de que sean mayores de edad. Las perforaciones no tengo tanto rollo, lo que sí es los tatuajes, por algo de que crea que son malos o mucho menos. A veces cuando nosotros estamos chicos, tendemos a tomar decisiones que a veces no son las mejores, solamente eso, no solamente de que no seamos lo suficientemente maduros para podernos poner un tatuaje o algo así, pero tenemos que tener en cuenta PsychoSquad que cuando nosotros estamos chiquitos, vamos a tener gustos muy diferentes a cuando nosotros crezcamos. Y eso es una realidad. Hay cosas que vamos a seguir teniendo, por ejemplo yo, algo que llevo arrastrando desde primaria han sido las fingerboards, muchísimas otras cosas que me gustaban antes ya no lo hacen. O tal vez sí, pero no con la misma intensidad que lo hacían hace unos años. Es importante PsychoSquad que nosotros sepamos que el cambio es un proceso de la vida, es algo que nosotros vamos a tener que sufrir sí o sí. Porque cuando nosotros empezamos a cambiar, vamos a avanzar, a hacer cosas nuevas. No sé PsychoSquad, eso es algo que tienen que tener en claro. Para la cuestión de tatuajes en específico, yo les recomendaría que sí esperaran un poquito más, girándole más hacia los 18. Es que esto es una decisión que vamos a tener para toda nuestra vida, no es simplemente como ya les había comentado en otro video, ponemos la perforación o la quitamos y se cierra. Por ejemplo, un tatuaje ya es un poquito más complicado, porque ya tienen, en caso de querer quitártelo, pues que ir con un dermatólogo, que te lo remuevan con láser. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque ¿quién va a querer arruinar una experiencia tan padre como es hacerse un tatuaje o una perforación? No te acabe gustando y te lo vayas a quitar. Aparte son súper dolorosos. Esta es mi recomendación de inicio PsychoSquad. Creo que ya quería sacar de la mesa simplemente, porque es algo que me preguntan muchísimo. Quedan más o menos yo recomiendo para los tatuajes, que piense acerca de ellos. Tengo uno que otro en el cuerpo PsychoSquad realmente muy pequeño. De manera muy fácil los puedo cubrir con un reloj, unos tenis o algo así. Para decir verdad PsychoSquad, tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, de todo el lugar donde nos lo vamos a hacer. Y es que ustedes no se animan a hacérselo su cuenta, que eso es algo súper recomendable. Tienen que estar súper atentos a dónde se lo vayan a hacer. Pero bueno, siguiendo con el video PsychoSquad, antes de que me empiece a desviar un poquito, este tema de los tatuajes, una duda que me gustaría responder PsychoSquad, es cómo ustedes podrían platicar con sus papás acerca de la necesidad que ustedes tienen por hacerse. Lo veo totalmente bien, lo cual yo lo veo como una forma de expresarte, de la forma que ustedes quieran. Es algo que debería de respetarse, pero obviamente pues en nuestra casa nosotros vamos a tener ciertos límites, y lo que no estamos viviendo solos. Todo es malo PsychoSquad. Todo de nosotros vivir en la casa de nuestros papás, no tenemos que pagar luz, no tenemos que pagar agua, renta, 20 mil otras cositas. Yo sí les recomendaría a PsychoSquad que lo hicieran, con el consentimiento de sus papás, a pesar de que tenga un video de cómo esconder las perforaciones, y cositas así. Debido a que creo, muchas de las personas por lo que he visto a través de los comentarios mismos, a veces no llegan a respetar tanto procesos de curación, o ni siquiera a veces saben que se tienen que curar las perforaciones, y si hacen eso con un tatuaje PsychoSquad, por demeritar al dañino de la perforación que te puede hacer. Pero como es un área más grande el tatuaje PsychoSquad, si se les llega a infectar, y sus papás no saben y así, les puede ir realmente muy mal. Por eso PsychoSquad, en cuanto a las perforaciones y los tatuajes, yo sí les recomendaría que lo hicieran con el conocimiento de sus papás. Les pueden ir explicando pues todas las razones, por las cuales ustedes se sienten cómodos con esa perforación, o por qué quieren sacar esa perforación en específico. Y algo que sirve mucho, algo que yo he visto, no ha sido mi caso realmente. Lo que funciona es que si ustedes les ponen un reto a sus papás, por ejemplo, les dicen, ¿sabes qué? Tú quieres que yo haga tal cosa para que perfore. Y así de esa forma, ustedes puedan ir negociando con sus papás, para que les puedan tratar de sacar esa perforación que ustedes quieren. Al final de cuentas, les pueden decir, ¿sabes qué? Pues realmente no estoy afectando a nadie, lo voy a hacer de forma segura. Las que van a entender de forma genial. Y eso es que definitivamente, por todo lo que tú le digas, realmente no se van a mover ni un pelo en su posición original. Pesta muy feo, la verdad. Pesta en todos los sentidos posibles. Tenemos que tener en cuenta de que, sobre todo para las personas de mi generación, que yo creo que ya no van a tener tanta bronca. En caso de que sí, saben que a veces los papás de nuestra generación son un poquito más complicados que los actuales. Porque pues ya se están formando los de ahora, con una diferente mentalidad. Va a haber papás que definitivamente no quieran. Y algo que me gustaría compartirles al Coscual, que me dijo mi tía chulísima, con la que siempre vamos a Cancún, que ya no le iba a prohibir a su hijo perforarse. Digo que el mejor momento para equivocarnos es este. Me decía, se va a ver más ridículo que se haga una perforación a los 40, se los haga a los 16 y después se la quita, porque ya le dejó de gustar. Es que a todos los que no les dejan hacerse las perforaciones, van a estar como, ¡Wey! ¡Pero tu tía de mamá! La neta, la neta se rifó. Mal afortunadamente, yo creo que se va a ir quitando poquito a poquito. Debido a que pues todos vamos avanzando, los papás que se quedan con una mentalidad del pasado, tal vez suene muy brutal lo que voy a decir a continuación. Simplemente como que no están evolucionados. Tal vez hay algún papá aquí medio asustado, ¡Ay no! Es que acabas de decir, yo tengo un punto de vista en específico que me gustaría compartirles. Un concepto básico que nos enseñan en biología, de evolución, es que cuando una especie pasa a través de este proceso, se va literalmente adaptando al cambio. Entonces creo que lo que dije no está mal. Creo que muchas personas todavía tienen una mentalidad pasada. Yo me pongo a pensar, ¿en serio vale la pena en la vida quedarte trabado en una época, en un pensamiento solamente, en unas creencias en una vida, solamente tenemos una oportunidad? ¿Es tan corta? No lo sé, tal vez llámenme loco. Yo creo que todos nos deberíamos de adaptar al cambio. Saber y entender que estamos en una diferente situación a la que estábamos hace 50, 40 años. Eh, no sé, puede ser que la gente diga, ¡Ay no! Es que pensamiento milenial. Yo creo que simplemente saber adaptarse al cambio. Psycho Squad, realmente no se me desanimen si sus papás no los dejan. Va a llegar algún momento de su vida donde van a perforarse. Les recomendaría que trataran de hablar de la mejor forma posible. Si no es así, de todas maneras, Burbujas y Copa, aquí los cubren. Les tengo una playlist al final de este video donde les enseño cómo esconderlas específicamente. sus maestros y de sus papás para que obviamente no los cache. Bueno muchachos, cuéntame qué es lo que piensan en la caja de comentarios de este video. Papá, si hay alguno por acá, más que bienvenido a participar en los videos. A veces con mucho respeto las opiniones, pero yo creo que también tenemos que tener la posibilidad de escuchar. No que ya tengamos 40, 50 años de experiencia, significa que estamos haciendo las cosas de la mejor forma. Sinceramente, yo creo que es muy importante que en vez de capsular a los adolescentes que apenas están desarrollando, no permitirles realmente explorar y expresarse. Es un error súper grosero. Yo creo que si hay un lugar donde nosotros nos deberíamos de sentir cómodos es nuestra familia. No todos los jefes de familia ni las jefas de familia van a pensar lo mismo. Simplemente es mi opinión de cómo yo creo que se deberían de hacer las cosas. Porque yo creo que ahorita ya estamos en una época donde cabecillas mundiales, o sea, ahorita de las personas más tatuadas y locas que se me ocurren, un youtuber americano que se llama Jeffrey Star, una de las personas más ricas de este mundo, está completamente tatuado. Yo espero y anhelo que ya lleguemos un día donde México entienda que no por tu apariencia significa que tienes algo de malo o que eres menos capaz. Todas las personas, sin importar si estás tatuado o perforado o tu preferencia sexual o lo que tenga que ver contigo en algo personal tuyo, creo que eso debería ser un limitante que todas las personas que piensan así realmente les surge, les surge, les surge un cambio de mentalidad que realmente es triste que todavía ya es este. Y más papás, adultos, niños, nenas, mozas de la Psycho Squad, mis carnales de la Psycho Squad, mando un abrazo. Hasta la próxima.